Siempre es interesante escuchar a los medios extranjeros cuando entrevistan a un presidente de la nación, en este caso nuestro presidente, Mauricio Macri, porque es una forma de entender cómo nos ve el mundo o qué temáticas son las que llaman la atención o le interesan quizás a personas que no viven en nuestro país y salimos un poco del microclima en el cual estamos inmersos. De esta manera, el presidente de la nación se entrevistó con la cadena internacional CNN y vamos a repasar parte de lo que fue el cuestionario al cual fue sometido el jefe de Estado. El presidente Macri habló de la causa de los cuadernos que encabeza el juez Claudio Bonadio, donde se investiga el presunto pago de coimas vinculado con la obra pública durante el kirchnerismo. Al respecto aseguró que lo que está pasando es fundacional para la Argentina y dijo sentirse contento de que la investigación avance durante su presidencia. En una entrevista, como te decía, con la cadena CNN, Mauricio Macri expresó su deseo de que toda la verdad sobre posibles actos de corrupción salga a la luz y calificó de inédito el proceso que se vive con exfuncionarios y empresarios que son detenidos o se declaran arrepentidos ante la justicia. Es más increíble que una serie de Netflix sostuvo el presidente. Consultado por la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner termine presa, reconoció que mucha gente le dice que no le conviene al gobierno, pero afirmó, yo no hago lo que me conviene a mí ni a mi gobierno, sino lo que le conviene al país, que es tener un sistema judicial independiente. Por otra parte, consultado acerca de si mantendría los nombres de Néstor y Cristina Kirchner en calle, en sus edificios públicos, sostuvo que no y opinó que eso nunca tuvo sentido. Sobre la situación económica del país, otro de los puntos de interés en el cuestionario de CNN, reconoció que el PBI no solo no crecerá, sino que caerá a un punto este año, y acerca de la inflación dijo que subestimó al impacto de las tarifas en los precios. Para el futuro se mostró optimista, Mauricio Macri afirmó que en 2019, ya sin sequía, Argentina va a retomar el camino de crecimiento a alguna de las definiciones del jefe de Estado.